¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Tangle Tower con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Holi! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal. No estaba seguro de si hoy me iban a presentar o no. No, no. Esto tiene que ser aleatorio para que te mantengas alerta. ¿Sabes? Porque si te presento cada vez te acostumbras. Claro. No, no, no. Alerta estaba. Alerta estaba. No, esto no es el mapa. ¿Dónde está el mapa? A la izquierda. Este es el mapa. Antes de empezar el desplazgo... Momento. Vamos a hacer las cosas por orden. Primero, ¿hemos hablado de lo bonica que es Flora? Que es preciosa, que es maravillosa, tiene un diseño perfecto. En chibi y en no chibi, y en re chibi y en re que te chibi, toda ella es belleza. No en este capítulo concreto. Bueno, pues consideremos que esto es el momento del vídeo dedicado a hablar de lo re bonica que es Flora, y ahora sí, ¿qué querías hacer? La pregunta es que ¿dónde querías ir? Tenemos La 10 habitación. ¿Un piano? Esa. ¿El piano? Sí. Pues vamos al piano. Son bonicos, pero no son tan bonicos como chibi y flora. Ay, Dios. Sala de música. Ay, Dios, que es pipi. Ese ha sido mi Dios, sí. En plan, llegamos y está tocando el piano con una música dramática. Es como, mira, pava. ¿Por qué tiene forma de tentáculo del día del tentáculo? No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Es que, es que me acabo de fijar en las velas. ¿Qué es de día? Mira, que entra un montón de sol por las ventanas. ¿Por qué tiene velas al lado de los libros? Espera, deja de distraerte. ¿Ves esa cosa que sostiene una trompeta en el pedestal? ¿La estatua? ¿No es la misma estatua que había afuera en el... en el... en la fuente, pero la otra estaba tocando un arco? Puede que sea la misma criatura. Nos acercamos y lo vemos. Sea lo que fuere, está tocando una pequeña trompeta. Bueno, es la sala de música. Tiene que practicar. ¿Qué? ¿Qué pasa con los cristales rotos? Es verdad, cristales rotos en el suelo. Es mismo tipo de criatura, ¿sí? Estatua de la bocina. Una estatua brillante de una extraña criatura que sostiene una gran bocina. Hay una apreciable grieta que recorre toda la bocina de la estatua. Dentro de la bocina y por debajo, en el suelo, hay fragmentos de cristales rotos. Sospe... No sé, tengo una sospecha que lo de las grietas va a ser importante en algún momento. No sé por qué. Me da la impresión. No sé dónde habrá sacado. No, yo tampoco entiendo bien. Parece una copa, ¿no? O sea, al menos dentro de la trompeta hay una base de copa. Sí, sí lo parece. Hay algo muy loco en este juego con el color rojo. Rojo. Estaba pensando para hacer una copa de vino y también estaba pensando que el vino suele ser rojo y que este juego está siendo muy raro con el color rojo y las cosas rojas en general. Pero bueno. Vale, a ver. ¿Son farolillos de papel? Sea lo que sea, me gustan. Es como un pequeño desfile de espíritus flotantes. Ok. Música. Partitura. Escrita a mano. Son muchas notas. Parece bastante difícil. Probablemente por eso están en el suelo. Tiene sentido. A ver. Esto. Está bien. Se cumplió tu deseo. ¿Asesinato en una mansión siniestra? ¿Asesinato en una mansión siniestra? O sea, le he dado a la especie de cortina del techo. ¿Por qué todo el resto no ha sido spooky hasta esta cortina concreta? Yo no sé. Las plantas que cuelan del techo no me gustan. Hay un mural descolorido en la pared. Cuando era niña nunca entendí la diferencia entre mural y mosaico. Todavía no lo sabes, ¿a qué no? No. No. Y no se lo explica qué mala persona es tu personaje. Aquí huele como en el bosque. A pino. Pues ok. Literalmente si levantas una de esas hojas hay un ambientador de pino o después en forma de pino o después en forma de pino. Me pregunto quién tocará el violín. Tiene bastante polvo. Así que supongo que nadie. Las velas, las velas, él. Te lo estás deseando, las velas. Sí, sí. Una vieja estantería de madera. Sí. Sí. 25 libros viejos y secos. Yo cuento más. Sin contar. Cuatro velas encendidas. Sí. Sí. ¿Estoy el único que ve el problema? ¿Es que soy el único que ve el peligro? Se supone que 25 se refiere a los que hay justo en esta estantería y no en la estantería de arriba, pero bueno. ¿Qué? O sea, tienes razón. No estoy pensando, nadie. A ver, los cuadros. ¿Y el mapa múndi de abajo a la derecha? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El globo terráqueo. El globo terráqueo. Es un globo terráqueo. Sí, lo acabo de decir. Para globear. El piano. Es uno de esos grandes pianos con la tapa abierta. No lo toques. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría estar embrujado. Sí, de hecho, sí podría. ¿Lo podría haber embrujado Pipi con su magia de tentáculos? Voy a probar a ver si directamente los cristales... No, lo que sea, es un plan. Si le doy a los cristales, me sale otra vez... Esto no quería... Bueno, no iba. Por nada, hablar con el tentáculo. ¡Ah! ¡Venga! ¿Pero qué les pasa con los ojos? Hostia, señora. ¿Eres un fantasma? ¡Sally! ¡Eso es rudo! ¡Sally! No seas grosera. ¿Quién le pone voz, por cierto? Eh, 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 eh... Yo, que tú le has puesto voz al novio. Sí, eso en la siguiente conversación lo haría complicado. A menos que sí lo sea. Siento decepcionaros. Pero estoy vivo. Pero estoy viva. Me encanta porque... Por poco. Sí, me encanta porque no oyes sus voces. Pero les encajas la voz al momento. Porque yo estoy oyendo la voz en inglés y parece mucho a la que le estás poniendo. ¡Muola! Eso te convierte en sospechosa, me temo. Lo sé. Claro, pero si estuvieras muerta no lo serías. Esto es bueno. Lo sé. ¡Uy, que le ha pasado en la cara ahí! Se le ha derretido. El pelo un poco. Me recuerda a la princesa chique. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pipi. Bueno, vale. Soy una pointer. Y pianista. Pianista Poppy Pointer. Necesitamos hacerte unas preguntas sobre Freya. Lo sé. Lo sé. Oye, eres bastante buena. Es cuestión de muñeca. Y 13 años de práctica exclusiva. Sobre ti. Joder, otra vez. Yo soy yo. No hay nada que saber. Pero ahora nos mira mal. Es que ha persiñado ahora de verdad. ¿Qué parentesco tienes con los otros Pointer? Mi padre es Percival Pointer. El profesor Percival Pointer. Padre de Poppy Pointer Pianista. Se pasa la mayor parte del tiempo recluido en su torre. Apenas Pabla Pompadie en estos días. Y pucho penos con los Pellow. Estás bien. Te está dando la embolia. A ella le está dando la embolia. Pártame tienes ya, hombre. ¿Te llevas tú bien con los Pellow? Con dos de ellos. Fifi y Freya son mis amigas más íntimas. Bueno. Bueno, 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 bueno. Y hay al menos un Pellow al que, digamos, que conoces en el sentido bíblico de la palabra. Comento, señora. Yo no, la policía no es tonto. Y Fifi no está de acuerdo con esto, Freya está muerta. Que sí, hombre. Que diga que se folla al otro maromo y ya está. No pasa nada, no pasa nada. No sé, yo, yo, vale. Yo estaba haciendo el cross interrogatorio de Phoenix Wright. En plan, mentira. Bueno, para. Todas cumplimos 19 el año pasado. ¿Qué pasa? O sea, decidieron todos ponerse a hacer hijos a la vez en esta torre. Creo que hubo una orgía yo aquí, ¿eh? No sé, sospecho. Hombre, digo, es la única explicación lógica. ¿Alguna vez la gente sale de Tangle Tower? ¿Cómo hemos llegado? Yo necesito saber cómo hemos llegado. A la torre embarca. Lo vimos. Ya, pero a la barca. Esa parte ya no va a ser. No pretendo ser grosero. Es solo que si tienes 19 años... No tienes que responder a eso, Poppy. Es una pregunta apropiada. Me gustaría mudarme a otro sitio, por supuesto. Espera un momento, espera un momento. Son tres pavas de 19 años y hay un señor con los hombros que le llegan de punta a punta de la pared. Para todas las tres. Pues raro, es que no se empezaron a matar antes. Bueno, a menudo... A menudo Fifi, Freya y yo hablábamos de ello. Discutíamos sobre ello. Freya quería irse, pero Fifi... Las cosas son más complicadas para ello. ¿Y ahora qué? Después de lo que ha sucedido... La verdad es que no quiero quedarme aquí mucho más tiempo. Joder, el ideal es mirar al infinito completamente. Tres horas y media practicando piano, nada más levantarme. Igual que siempre. ¿Puedo sugerir desayunar? Sí. ¿Como concepto novedoso, Poppy? Sí, por favor. ¿Tres y media? ¿No te duelen las manos? Claro que sí. ¿Y haces eso en la sala de música? No, prefiero practicar en mi habitación. Cuando cometo errores, me gusta hacerlos en privado. ¿Como con el de los hombros? Es un error. ¿Qué hiciste después? Se suponía que había quedado con Fifi en la biblioteca, pero se me olvidó por completo. Mejores amigas, sí, sin duda. Veste Frener. Cuando llegué allí, ya se había ido. ¿Qué forma tiene la cabeza de esta chica? Fui a mirar a su cuarto, pero estaba cerrado. Sí, creo que ahora... Igual ahora lo que pasa es que la cabeza se ha puesto completamente para abajo y la estamos viendo en una especie de picado raro. Puede ser. ¿Fifi no estaba allí? No lo sé. No lo sé. Siempre tiene la puerta cerrada en todo caso. Así que fui arriba y se quedó. Y salí al Jardín de la Luz de Luna. ¿El qué? ¿El qué? El pequeño jardín de la azotea fuera de mi cuarto. ¡Ja! Lo sabía. ¿Estuviste sola allí arriba? Súper sola. ¡Bú! Estuve ultra mega sola. Fitch salió al cabo de un rato. Su habitación queda enfrente. Me ha estado enseñando mucho. ¿Sobre? No tengo por qué responder a eso. Así que... ¿Hablaste con él? Comillas, comillas. Bueno, hablaste. La verdad es que no. Venga, venga, venga. ¿Os ignorasteis mutuamente? Sí, hombre. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bú! ¡Pega! No he dicho eso. Me pregunto. ¿Tú crees que lo que pasa es que Fitch sale a su jardincito y ella sale a su jardincito y Fitch baja y básicamente se baja la cremañera, se saca la... ¡Uy! Espera, declaración. Dale la declaración. Fitch y yo estuvimos en el Jardín de la Luz de Luna casi toda la tarde. Bueno... Entonces oímos ese ruido. Duró unos tres segundos. He estado pensando en cómo describirlo, pero me está costando decidirme. Fue como algo taladrando un trozo de metal, pero diferente. Peor. Estaba bastante segura de que procedía de la Torre de Flora, así que fuimos allí a mirar. La puerta estaba cerrada con llave. Nadie respondía. Sabía que Freya y Flora debían de estar ahí. Así que le dije a Fitch que echara la puerta abajo. Entré. Freya estaba tirada en el suelo. ¿Flora también estaba en la habitación? Sí. Sí, creo que se dio cuenta de lo que había pasado en el mismo momento que yo. Que sí, que estaba embelesada con el posar para el cuadro, ¿no? Una cosa. Igual soy yo siendo paranoica, ¿eh? ¿Pero te has fijado qué objetos nos ponen en la habitación? De hecho, en el momento en que has dicho fijado, me he fijado. Y que hay ahí un tiesto que creo que no hemos mirado en la ventana. Bueno, que igual no has dado, ¿eh? Pero... Nada, el huevo y el gramófono eran importantes. Y en el libro, pero ya no da igual. No, a ver, bien pensado si el cuadro... No, el lienzo. El lienzo era bastante grande. Igual le tapaba la vista a Flora y realmente no se dio cuenta de que la otra había caído muerta. Pero si oyeron un ruido los otros... Sí, eso era lo siguiente. ¿El ruido? Igual es sorda. Sordomuda encajaría con el tema de que no nos habla. Bueno, sigamos. No sabía qué hacer, así que corría abajo a buscar a Fifi. Su puerta seguía cerrada, pero llamé y le grité. Acabó dejándome entrar. Las luces estaban apagadas, pero pude ver que había estado llorando. Le conté lo que había pasado. No me creyó. Se enfadó. Ahora viene el bocetón, ahora viene el bocetón. Era la primera vez que la vi enfadada. La saqué a arrastras al pasillo. Por alguna razón mi padre también estaba ahí. Los tres subimos a la torre de Flora. ¿No ha contado el tema de la hostia? Curioso. Igual le da corte. O igual Fifi se lo inventó. O no quiere decir que su amiga le pegó. En plan, esta igual la está defendiendo o algo por el estilo. Candy. Entonces llegó Félix. Penny venía con él. Fifi tuvo una idea. Quería hacer algún tipo de prueba científica. Me llevó a la biblioteca, donde estuvimos unos 15 minutos. Cuando terminó, volvió arriba y yo regresé a mi habitación. ¿Eso es todo? Eso es todo. La cosa está en que, hasta el momento, todas las declaraciones han coincidido mucho. En plan, igual hasta demasiado. Está bien, ya se puede acceder al dormitorio de Poppy. Me pregunto qué habrá en él. ¿Vamos ahora o luego? Aquí ya habíamos tocado todo lo que queríamos tocar. Porque igual es como en el caso del otro Pau. Pues venga, vamos ahora. Creo que igual me estoy poniendo yo más psicólogo de la cuenta. Pero, a ver, ¿de dónde estamos? ¡Cuarto de Poppy! Ojo, cuidado, que es un cuarto muy guay. Creo que, al menos en libros, y cosas por el estilo que he visto yo, comentaban el tema de que la gente recuerda las cosas distinto que del resto. Así que cuando dos declaraciones coinciden exactamente, suena que se han puesto de acuerdo. Puede ser. Escucha, ¿tú te has fijado que en el suelo hay dibujado un ojo y en el techo de la torre de flora había dibujado un ojo y por qué tanta obsesión por los ojos? ¿Qué es esta gente? O sea, habrá que lo dices, sí. Que más me ha flipado porque las bolitas estas de polvo del aire, en el momento que me lo ha señalado, había una en el centro del ojo y parecía que se estaba moviendo. Y en plan, ¿ese ojo está mirando? Ah, no, que es una bola de polvo. Por cierto, creo que ya he identificado el puzzle que vamos a tener que resolver. O sea, la especie de molino este o lo que sea. No. Empieza a clicar... Bueno, está el puzzle de la puerta, pero quiero decir que para no hacer el puzzle de la puerta vamos a empezar a clicar por la izquierda, por ejemplo, por abajo. Bueno. A este tipo de piano se le llama de una manera. Piano. Ya sabes. Estos que son verticales. Piano. Sí, no he acabado de entender. Creo que es porque se llama pianola cuando suena así. Ah. Pero igual me equivoco. Igual las pianolas son otra cosa. Yo siempre les llamo piano, pero igual sí. ¿Puede ser? Partitura. Ha dicho algo más de lo que hay escrito, pero vale. Son solo unas pocas notas. Yo casi no les llamaría música. Pero aquí estamos midiendo la partitura importante. Sin embargo, la han enmarcado. Por alguna razón debe ser importante. Mira, como sea un puzzle musical... no, no te rías. La partitura ha sido marcada y está decorada con delicadas ilustraciones como se hacía antiguamente. Mi, 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 re, re. No sé. Supongo que igual sí que es algo en algún momento. Ahí está guardado. Pulpo. Es un octopodo. Es un octopodo. ¿Qué? Ha dicho octopús. En inglés ha dicho octopús. Es un pulpo. Un puto pulpo. ¿Pero qué os pasa, traductor? Es como que un octopodo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es mentira. No, pero por el amor de Dios. Pues no, no. Si no es mentira no lo puedes discutir al traductor. No, no lo es. Igual me he equivocado yo. Tiene seis patas. No ocho. No lo digas. Sextapús. Sextapús. Es un chiste imposible de traducir. Vale, traductor. Reconozco mi error. El traductor en su casa levantando el puñito en plan La cosa está que traducido no tiene gracia, pero bueno. Ya, eso patata. Pero bueno, sí, era complicado. Si decía pulpo, el otro decía pierna, que decía chino. Entiendo por qué ha hecho eso al final. Varios pósteres hechos a mano. ¿Qué crees que significan esos símbolos? Espero que nada. ¿Algo en los cajones? ¿Algo en los cajones? Nada que necesites saber. Yo nunca he entendido esto del tener dos calcetines sobresaliendo y colgando de los cajones. Le cuesta a la gente ponerlos dentro. O sea, tirados en el suelo me dan igual, pero colgados concretamente del cajón. Una pregunta, ¿lo has visto alguna vez en la vida real? No. No, no, no. Lo veo mucho en eso, en cómics, dibujos animados y cosas por el estilo. Porque es un shortcut visual para indicar que ahí dentro se guarda ropa y para romper una estructura demasiado simétrica y hacerla más agradable a la vista añadiendo algunos elementos simétricos que ayudan al cerebro a entender que eso es una cosa real que existe aunque no esté familiarizado con el uso específico del calcetín en el borde del cajón. Entiendo. Claro. Tenías muy a mano esta explicación. La tengo en el cajón en el cajón de turritas que es la primera cuando sale así, turritada. A ver, a ver, a ver ropa sucia. Solo un montón de ropa tirada en el suelo. Eso no tiene nada de raro. Es verdad. Lo raro es que solo haya un montón. Bueno, perdona, para mí para toda la humanidad entera. Un solo montón es como pocos montones. Más partituras manuscritas. Ok. El ojo. Vaya, un símbolo enorme en el suelo dibujado con tiza. Siempre es un buen augurio. Es un ojo. ¿Hay algo en el ropero? Vestidos, sobre todo. Nunca imaginé que pudiera haber tantas tonalidades de negro. Perdona, hay muchísimas. Es terrible. Es en plan de no, me voy a poner estos pantalones negros y me voy a poner esta camiseta negra. No, no, porque estos pantalones negros realmente son una especie de gris muy oscuro y esta camiseta negra realmente es una especie de azul muy, muy, muy oscuro. Entonces, no quedan bien. Ah, bueno, pues me voy a poner estas botas negras con estos pantalones negros. No, no, porque estas botas negras realmente lo que son es un tipo de negro mucho más deslucido que estos pantalones negros y entonces el pantalón negro hace como out negra al negro de las botas y hace que las botas queden grises y es como, pues me cago en Dios. Yo quería ser gótica y no puedo porque el toque de mezclar negros no me deja. Yo me lo creo. Esta es la segunda, cuando busco en el cajón de las turritas, esta es la segunda turrita que aparece. Yo me creo, tú lo hayas dicho. ¿Una lámpara? Definitivamente apagada. A ver, este símbolo aquí arriba. ¿Cómo es posible colgar así unas cortinas del techo? Con una grapa. Ese es el verdadero misterio. La cama. Esa es la cama de un vampiro. Esa es la cama de un vampiro. Creía que los vampiros dormían en ataúdes. Este es un vampiro que necesita su apoyo lumbar es que este vampiro necesita un apoyo lumbar firme. Bueno, más firme en un ataúd. A ver, la nota... No, la nota es lo mismo. La rosa. Esa rosa está pintada en uno de los dibujos que hay. Una rosa roja. How very traditional. Qué tradicional. Sí, raro. No, no hay nada rojo en esta torre. Nada rojo. Nada. ¿Y qué decías de un dibujo? ¿Qué? Hay uno de los dibujos que tenemos de aquí. Sale la rosa roja. Sí, este. Que no sea que el color rojo está prohibido o alguna puta movida así. Este pavo le ha hecho una rosa roja porque yo que sé. porque vampiros. Sí, yo no estoy viendo lo que tú dices del rojo, pero bueno. ¿Ves la rosa roja? No, sí, sí, lo que digo es que lo de que creas que el rojo es algo que igual lo tienen prohibido o algo por el estilo. Yo no... no tengo nada claro. No, Lo de prohibido lo digo medio encoña, pero me llama la atención. Es un metrónomo para mantener el tiempo. Es un metrónomo para controlar el tiempo. Está haciendo tic-tac. Es una bomba. Se supone que hace tic-tac. No, it's... Tiene que hacer tic-tac, es lo que se sumó que tenga... Bueno, sin embargo, no tengo claro qué símbolos son esos. Pues hay que sumarlos de alguna forma. A ver. Yes. Usa los botones para girar los cotodiscos del metrónomo hasta el área de la parte superior. Claro. El símbolo que estás pulsando te mueve al cuadrado y a la especie de cruz porque forma parte del cuadrado y de la especie de cruz. ¿Sabes? Sí, sí, cada... Los que... No, claro, que tengo que mover también los otros dos. Mmm... 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 ¡Fac! ¡Sí! Mmm... Mmm... ¡Ja, ja, ja! He llegado por bastante casualidad A ver, voy a probar que hace esto Uy, se están juntando, se están juntando Si sigue tocando, se han juntado, Dios mío, no me lo puedo creer Allá vamos Bueno, yo mientras tanto estaba como el mono de los platillos Pero sin hacer ruido, ¿sabes? No, a ver, yo no me había dado cuenta Que estaban moviendo los dos Del botón, o sea, yo me había dado cuenta Que cada botón movía dos cosas Pero no por qué, realmente Perfecto ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? Se ha abierto una pequeña escotilla en la parte de atrás Les regalaban a todos Al mudarse a esta puta torre Su cajita rara para guardar cosas ¿Hay algo dentro? Es una fotografía Con razón, no entienden lo que es una caja fuerte Todos tienen su cajita estúpida con formas loquísimas Parte Parte de una fotografía Uy, la otra mitad Señora ¿Pero qué le ha pasado? Una señorita que tiene 19 años La foto rota muestra a una joven con el pelo rubio vestido de rosa La chica de la foto está usando un reproductor de casete de color rosa vivo con cascos a juego El resto de la foto muestra a Fifi y Freya Estaba escondida en la habitación de Freya Ponerme las juntas, puñeteros Se han intercambiado el pelo O sea, el cambio ha sido Vamos a ir a Poppy y le vamos a enseñar esta foto Le va a gustar muchísimo Vamos a ver Y se va a entender que esto Grabación de música de piano Que probablemente Fifi Grabara para Freya Poppy ¿Hay algo en esa cinta de casete rosa? Algo sospechoso Preguntemosle a Poppy sobre ella Luego, ¿no? Luego, luego La caja Una gran puerta de cristal Da un jardín de alguna manera Pues por la puerta Hay un pequeño mecanismo junto al pongo Hay un pequeño mecanismo junto al pongo Si no hubiéramos visto el jardín Y cuatro personas distintas nos hubieran hablado del jardín Exacto Vale, o sea... Ah, vale Vale, pues... Nos acordamos, ¿no? Sí No hace falta hacer captura Ya me he olvidado Ha pasado algo Tiene que ser eso Y la puerta sigue cerrada Y la puerta sigue cerrada ¿Qué oye? Claro, porque hay que ir por el otro lado Sigo pensando que hemos hecho algún tipo de progreso Sí Hay que abrir las dos Pues vamos Qué vuelta, macho Ah, mira Ah, cuando tenemos que hacer cosas Nos lo señala Sí, ¿dónde? ¿Cómo? No lo he visto Ahora que nos lo hagamos ¿Qué es lo que hay por el handle? Ha hecho un ruido Ha hecho un ruido Supongo que eso está bien, ¿no? Por fin Se ha abierto ¿Cómo están conectadas las dos cosas? ¿Por magia? Más vale que lo que hay al otro lado merezca la pena Ir fuera o luego? Ir fuera Ir fuera Ir fuera Está el pájaro ¿Está quién? Ah, el pájaro misterioso Jardín de la azotea Oye, una rana de estas otra vez Dos ranas de estas Y una con instrumento Una rana de piedra gigantesca Me encanta Tiene la lengua afuera Como si estuviera atrapando copos de nieve Solo que no son copos de nieve Son plumas Cuatro plumas Las plumas estaban sobre todo En la lengua de la gran rana de piedra Ajá ¿Cómo era el pájaro? Lo tenemos por aquí, ¿no? Rojo Sí, ¿no? ¿Dónde lo vimos que era rojo? Porque aquí no lo pone En las figuritas que estaba pintando el marido de Cielo Cierto, cierto, cierto Está pintando la cabeza Así que puede que haya más colores Sí Si me parecen cuatro colores muy distintos Para que las tenga el mismo pájaro No, y de hecho las plumas también son muy distintas Yo no sé Esa libelula es bien grande O el banco es muy pequeño Eh, tiene sentido Es otra pequeña estatua Se le da fatal esconderse entre los arbustos Esta vez está tocando un laudo También lleva unos cascos Bueno, no son parte de la estatua Y no son cascos Son orejeras Estatua del laud Una estatua ligeramente erosionada De una extraña criatura Sosteniendo un laud Han colocado un par de orejeras En la cabeza de la estatua ¿Sería que no puedo hacer nada con la lupa? En plan, coger las orejeras o algo No parecen orejeras Parecen cascos No, no, lo parece O sea Son claramente cascos Pero bueno Si ellos consideran que son orejeras Pues son orejeras Es un rosal que crece en un pequeño trozo de tierra azulada Ah, sí Puñetera tierra azulada Aparte de un par de pétalos sueltos en un lado Todo se va muy bien cuidado Las rosas también son de un rojo brillante ¿No suelen ser las rosas de ese color? De hecho no, en este sitio, ¿no? Exacto Y todo aquí es de otros colores que no son los que tocan Ah, bien, un puente Me alegra saber que hay una manera de cruzar este minúsculo y diminuto estante No todos los puentes son para cruzar cosas Más estatas de huevos No lo entiendo, ¿por qué huevos? Bueno, o tienen un significado especial O el esculptor era un perezoso Pero yo lo había pensado también, sí ¿Qué quieres decir? Un huevo debe ser la forma más fácil de esculpir No, mírame, perdóname Una piedra es muy fácil de esculpir La forma más fácil de esculpir es un cubo Sí ¿Un cubo? Sí, porque a la... Vamos nosotros Tienes que hacerle curva al huevo, eso no es fácil Discúlpate ahora mismo con el esculptor Un pequeño estanque Tiene pinta de ser, pero que muy profundo, por alguna razón Claro, llega hasta abajo de todo de la torre ¿Ves esas barras de metal alrededor de los bordes también? Ah, sí Vaya, ¿para qué crees que será? De hecho, están rotas Ya, para nada Parece que alguien las rompió y ni se molestaron en arreglarlas ¿Para sacar algo del estanque, quizá? ¿Ah? O sea, parece que había algo en el estanque, por eso lo comentaron cuando llegamos por primera vez Pues quizá, no me acuerdo de nada de eso ¿Le damos algo más? Eh, hay... Pero hay una llave en la puerta ¿Qué has dicho? Que a la derecha, justo encima de la llave esa O perdón, al lado de la llave esa que has señalado Hay una especie de dibujito de un huevo también No, y creía que era una estatua, simplemente Sí, es... Es una estatua, simplemente no se ha molestado en darle fondo La puerta al cuarto de Poppy Así que solo Poppy y Fitz pueden entrar en el jardín Ah, supongo que sí Ah, supongo que sí Ok, no, creía que la llave sería algo, pero parece que no Pues ahora quería preguntarle a Poppy por... Poppy... ¿Ves lo que digo? En la... Que si el juego nos ha dicho, vea algo, te lo marca Ajá, y ahora no tenemos que dar la vuelta a la torre Ajá... Poppy Sala de música Poppy ¿Esto es tuyo, Poppy? ¿Esto es tuyo, Poppy? No es que sea mi estilo, ¿verdad? Pero ¿quién más podría tener una cinta como esta? ¿Cualquiera? ¿Literalmente? Ajá... Enseñaré la foto ro... Ok... No sé lo que es... Qué raro, teniendo en cuenta que la encontramos en tu cuarto En tu cajita secreta donde guardas cosas Bueno... Mi cuarto está lleno de trastos, probablemente haya un montón de cosas por ahí ocultas No me refiero a... No me refiero a... Por favor, dejad de hablar conmigo Ajá... 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 Otra vez la cinta, enseñe la cinta otra vez Eh... creo que dice lo mismo Sí Creo que no hay opción de repetir esta clica O sea que lo niega todo Sí, sí, completamente, o sea... Niega completamente ser la rubita esa Y enseñan el resto de la foto Esta foto es de Fifi y Freya, ¿no? Esta foto es de Fifi y Freya, ¿no? Sí Sí ¿Cómo es que tú no sabes en ella? También eres amiga suya, ¿no? No me van las fotografías Ajá... ¿Cómo se dejó crecer el pelo tantísimo? Es una peluca Fifi parece admirar mucho a Freya La lealtad de Fifi por Freya es increíble ¿Qué? Ok... ¿Qué quieres hacer? ¿La cinta dañada? Ah... Aquí está Eso es mío Bueno... ¿Ah, sí? No... Bueno, sí, lo era Se lo di a Freya hace un año ¿Qué había en ella? ¿Qué había en ella? Nada Era una cinta virtual Pero ella dijo que quería grabar algo ¿Alguna idea de cómo acabó debajo del agua? ¿Alguna idea de cómo acabó debajo del agua? Quizás alguien quisiera destruirla y la entropereza Qué idea, qué curioso Vale Llevamos unos cuarenta minutos ¿Qué quieres hacer? Vamos a la habitación grande de justo encima Vale Arriba del todo hay un... Hay un telescopio espiando a Flora Vamos arriba del todo ¿Seguro? ¿Cómo se atreven a espiar a Flora? Ah, espera, que queríamos ir a ver si veíamos... El tiesto Eh, hay más cosas El tiesto este... Una plantita en una maceta sobre el alféizar de la ventana Es la única planta en toda la habitación Que igual ya la vimos Parece que hay más cosas que hacer con... Espera Con Poppy Qué raro Igual le tenemos que seguir enseñando cosas hasta que se raye de nosotros Ah, espera, sospecha, se ha visto lo debajo Ah Dale, dale Es lupa de sospecha Necesito confirmar algo contigo Poppy Confirma Confirma ¿Qué puedes decirnos de esta cinta de caseta? Es tuya Es de Freya Le gustaba escuchar música mientras pintaba ¿Y sabes qué tipo de música hay en esta cinta? No idea Ni idea Acid jazz Acid jazz Es música de piano Para serte sincero, suena muy parecida a tu música ¿Seguro que no es tuya? ¿Seguro que no es tuya? ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé ni por qué estamos hablando de este tema Las cintas de caseta llevan circulando ya varios años Ah, una cosa, CDs, lo que son CDs, os han llegado? Lo que ha dicho en inglés es que las cintas de caseta están desfasadas Ah O sea que los CDs les han llegado Bueno, a ver que... A saber que llega aquí ¿Quién se lo trae? La cinta fue encontrada en la escena del crimen Estaba en el gramofo Porque la escuchaba mientras pintaba No es mía Yo nunca tendría algo así ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es mi color No es tu color ahora, no pasa nada Si en el pasado te dio por el rosa Es que no pasa nada, chica Vale Que te doy al segundo, entiendo Venga Antes sí te gustaban estos colores Ridiculoso Eso es ridículo Necesitamos una pista para compararla con la cinta de caseta Algo que demuestre que a Poppy le gustaban estos colores Vale, una cosa de buen rollo Esta es la parte dolorosa de los juegos de pistas Que es donde tienes que averiguar la forma de decirle al juego Creo que esto va con esto Porque antes hemos hecho todo lo que hemos podido Por decirle a Poppy Mira, vemos que dos más dos son cuatro Pero no hay manera humana de decirle al juego Estamos intentando sumar No, hay que seguirle el juego La foto rasgada, entiendo Si Supongo que es el play Vamos a mirar un vistazo a esto Ok Examinemos el ojo Este macho Para demostrar que piensa Muy bien A ver ¿Qué relación hay entre estas dos pistas? Es una versión más antigua de Encontramos en el jardín coincide con Se sustituye por Vale, igual no es esto Es mucho más grande Que encontramos en la escena del crimen Dale, que encontramos en la escena del crimen Ah, vale, o sea O sea, es La cinta Sí, sí, sí Que estaba intentando coger la cinta y no me he dejado Encontramos ¿Selecciona la cinta aplicando en el circulito? Es que es lo que he estado intentando Y no me deja ¿Y no te deja? No ¿Y arrastrarlo? No me deja Espera, espera ¿Puedo arrastrar el círculo? Espera, ¿cómo? ¡Anda la hostia! Hay que arrastrar el círculo encima de la pista La grieta La cinta de cassette La grieta La melodía ¡Hostia, mucho! Bueno, da igual La cinta de cassette rosa Que encontramos en la escena del crimen Sí ¿Y qué frases hay en el final? Porque dependerá de las frases Sí, encontramos en el cuarto de Freya Usaba Fifi en esta vieja foto, entiendo Que ella niega ser la de esta foto, pero bueno Es que no es Fifi Esta es Poppy Ah, vale, sí, cierto, cierto, cierto Usaba Poppy en esta vieja foto, perdón La cinta de cassette rosa Que encontramos en la escena del crimen El Batman rosa Que usaba Poppy en esta vieja foto ¿Entiendo? Pero no hay un verbo que une esa frase Bueno, vale, sí, sí Pero es la relación La relación es que la cinta estaba en el Batman Creo ¿Esto es? La cinta de cassette rosa La cinta de cassete rosa En la escena del crimen Me parece que la cinta de cassete rosa Me parece que la cinta de cassete rosa En este viejo botón Ah... Eso no soy yo Esa no soy yo Yares Me lo acepto Te lo demostraré Ay, Dios ¡Uy, ahora pienso yo! Qué guay Venga, ahora me voy a joder Juego, por favor Tangel Tower Tangel Tower Tangel Tower, desde el cariño te voy a decir Tangel Tower Ay, Dios O sea, espero que esto sea el tutorial, Tangel Tower Se te ve un poco diferente, pero Fifi y Freya son bastante reconocidas Claramente se trata de una foto tuya con tus dos mejores amigas ¿Por qué la rompiste? Y luego la escondiste Creo que la respuesta es bastante sencilla ¿De dónde salieron los papeles? Jajaja Ahora Poppy odia a Fifi y a Freya La foto demuestra que Poppy es la asesina ¡Venga! Poppy ya no quiere tener ese espect... Digo, ¿o qué? Entiendo que el último O sea, el... Sí, pero el primero lo dudo, realmente Así que el último Hombre, es que el resto es un poco de... Has roto una foto y ahora eres... La asesina Bueno, vale, chico No, no, la asesina seguro que no Esa la he descartado enseguida Pero la primera... No, no creo La última, venga Poppy ya no quiere tener ese aspecto Como demuestra el hecho de que ya no tiene ese aspecto Y ya está Hace que todo esto parezca... Casi irrelevante Quizás depende de la razón La razón... La razón... De que Poppy ya no quiera tener ese aspecto Estamos hablando de ella como si no estuviera delante de nosotros No sé, tampoco habla En plan, ¿qué estará pensando Poppy? Estoy aquí De no hacernos ni puto caso No es verdad El paso del tiempo es algo poderoso Te ha fumado un porro mientras hablábamos Si lo sabré yo Si lo sabré yo que tengo 19 años Espera, 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 espera Tengo una iluminación ¡Ojo, el deduccionismo! Esto significa que la cinta de rosa de casete es tuya, Poppy ¡Oh, Dios mío! Mira, yo te digo que de verdad a veces, o sea... No llegáis al nivel de Anacleta descubriendo que estaba en un manicomio Pero a raticos, a raticos os falta una patatina pa'l kilo, eh Comen, comen Lo era Ha confesado gracias a nuestra gran deducción Hombre, yo creo que ha confesado para que paremos de deducir porque ya se estaba mareando, eh Grabé música de piano en ella y se la regalé a Freya hace años Freya podría haber estado escuchando fácilmente esta cinta en el preciso instante de ser asesinada Te lo digo así, pa' que no te traumes, ¿sabes? Pa' que lo tengas como un dato, como un dato que yo te doy de mi pati Sinceramente, con el tema con el que está yendo la chica igual le mola tener un trauma En plan, le da calidad al personaje Tiene que haber alguna relación entre la cinta, el gramófono y el asesinato Hombre, la hay, entre otras que el gramófono estaba en el lugar del asesinato, eso ya es una relación Sí, la relación, sí O sea, que puede no tener nada que ver con... El modo de cometer el asesinato, pero estaba en la escena del crimen, así que... Hay otra cosa que quiero saber, ¿quién es el asesino? ¿Qué causó la grieta que tiene en el medio? La cinta, el gramófono, las estatuas, las botellitas de tinta... Ella lo pregunta, a ver si hay suerte y se lo dicen No tengo ni idea Bueno, pues creo que ya... Nada, ya está, ya estamos, ¿no? Ya nos han enseñado cómo hacer la sospecha Sí, sí, sí Hemos aprendido a hacer la sospecha y hemos hecho la sospecha Sí, yo creo que efectivamente era el tutorial, sí Perdón, he interrumpido el localizar Bueno, es que si no la gente no va a saber dónde estamos Otra vez GRAN VESTIBULO ¿Qué es? Creo que es una familia Puppy Pointer, Puppy Pointer, se llama Puppy Pointer Ahí está Entonces Flora era Remington ¿Los Remington son una familia que no es de la Torre? O era una familia de la Torre y fue devorada Por un cachito de los Pointer y un cachito de los Fellow ¿Y Fitch, cómo se llamaba? Hasta aquí Fellow Me gusta mucho porque además se lo repartieron muy bien Porque Flora, que tiene un nombre que empieza por F Se apellidaba Remington, pero vino Félix Fellow y dijo Ven un momento Flora, tu nombre cuadra con el mío Y Primrose se apellidaba Remington Pero vino Percival Pointer y dijo Vente un segundito Primrose, cariño Y ya está Pepe Cajaos para toda la vida Pepe Bueno, creo que aquí ya sí que podemos dejar el capítulo Pepe Igual estamos terminando el tutorial, ¿te imaginas? No, bueno, ahora tendríamos que mirar Nos quedan, sí, tres habitaciones Cuatro igual, si hay otra debajo del jardín Ah, pues igual Me extrañaría por lo de que todas tienen candadito Pero igual es una habitación secreta, así que... Claro O lo que sea que sea el acuario, igual nos metemos luego en el acuario It's a mystery It's a me A mí me sigue pareciendo raro, que no hayamos podido hacer nada con el... Con el puzzle de la fuente, porque hasta ahora, todos los puzzles, cuando... Elf, elf, elf Elf Elf, eso que hay en el centro es un acuario Sí Y si cierras ¿Si cierro qué? Y vas al mapa principal Sí Lo que hay encima del acuario es el estanque Sí, es lo que he dicho hace un momento Has dicho que igual nos metíamos en el acuario Sí, porque Pero yo no he hecho la conexión de que el acuario Terminaba ahí arriba Ah, yo creía que lo habías hecho cuando estábamos en el jardín Que te has dicho que el agua Bueno, cuando han dicho que el agua iba mullondo Y yo he comentado Sí, pero no me acordaba Que había un acuario abajo Lo he mantenido completamente separado en mi cabeza Vale Pues eso Lo que estaba diciendo Que me extraña que no pudiéramos Hacer nada con el puzzle de la fuente Porque la mayoría De puzzles los hemos podido hacer y punto Salvo el de las dos puertas De las habitaciones Sí, pero vete a echar un vistazo un momento Al puzzle de la fuente Pero no me suena a ver Sigo sin estar seguro de esta cosa No, no, es verdad Que no me acordaba ya que nos habían especificado Que teníamos que Que saber cosas No, no, no Nos habían especificado que no sabíamos nada Volvamos en otro momento Sí, sí, no lo sabemos No lo sabemos No he dicho nada Me sigue pareciendo raro Un puzzle que no podamos resolver desde el principio Pero Pero supongo que es Normal Tenemos aquí en medio que es bonito Y despedimos el capítulo Esperamos que os haya gustado nuestra investigación Nuestro conocimiento de la señorita Poppy Bointer ¿Poppy? Sí Pointer Sí Y que... Esperamos que estéis bien también En vuestras casas O allá donde estéis Sí, para la gente del futuro Seguimos en la cuarentena del coronavirus Y por eso Y cada uno tiene que estar en su casa Lo cual hace que a veces el sonido No cuadre del todo Pero El vídeo mola igual Y lo cual hace que no le puedo hacer high fives A él Con lo cual lo que tengo que hacer es gritar ¡Aaah! Y él lo entiende como un high five Sí Me he dado a fijar que En la escalera de la derecha La estatua huevo está rota Yo me estaba fijando que los fellows Son mucho más de colgar cuadros que los pointers Sí Sí, sí Y que realmente tienen manías Con el tema de las formas de sus plantas No pueden ser iguales Que lo vamos a dejar aquí hasta la semana que viene Esperemos que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós!